Listo amor, a las ocho paso por ti Siempre pensaste que fue un error Enamorarte pero pudo ser peor Tiempo perdido pero aprendido Cuántas veces lo he callado cubido Siempre preferimos lo prohibido, pero no Se puso bonita pa' que el bobo viera, lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve, el amor se murió Y no puedo entender, o más sí que otra vez Hijo de puta te fue a infiar Si tú te le portas bien y además vos sos la perfección hecha mujer Se puso bonita, me subió un video perreando bien rico en el Insta Nada con tenerme, me tiré el día, le dije mami quiero estar lista Y cuando nos besamos eso fue candela La belleza que ando en lo oscuro sin que nadie viera No pensamos en nada, no fui más capela Entregado como si te conociera Ese cabrón no sabe de lo que se perdió El chorrete bien rico cuando el nana martillo Dándole trajo, 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 trajo hasta que amaneció Tiene un par de homedas que le invita a pecar Tiene un par de homedas que le invita a pecar Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Solita sale, mi pretendiente ya tiene palé La foto que tenía contigo ya la borro Papá Dios me escucho y por fin te dejo Yo que estaba loco por meterle conto Cuando muero uno de esa baby en TikTok ¿Qué le digo? Conmigo tú te viste como quiera Los cortitos y las nalguitas por fuera Una vuelta por Ponce fumando en la palguera Si te toque a montarle la pichadera Esta vez ya no va a dar tema ninguna explicación Súbele volumen esta canción pa' que Pa' que entienda que el que tenga tienda que la atienda Si no que la venda porque llega la leyenda Y te va a doler Cuando veas a ese niño por la calle con su flow criminal Te va a doler la moral Tiempo perdido pero prendido Cuántas veces no fallas cupido Entregarse así siempre tiene sentido Subí un video pa' que vean Que no es la misma de antes Por más que le importe ella es más importante Como ella no se deja le dicen arrogante Se va contra quien sea gorda se puso los guantes Y cuando sale sola donde llega es el centro de atención Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Y ahora está solita Ella ningún pavo necesita Dice que es mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita ya no creen tiempos de antes Tú la tenías al natural yo le puse los implantes Ya no quiero un bobo quiero un maleante Y ahora está crecida desde que se dejó no hay que la aguante Y ya con ninguna compite aprendió la vida y los errores no repite Anda con un combo que le llaman las élites Y se pone ropa cara pa' que yo sea el que se la quite Ahora es tan solida y nadie coge presión Ya no vive en depresión ahora es ella en la presión Se puso bonita ya no necesita pa' el carajo el que tenga otra opinión Se puso bonita pa' abordarse más No quiere que ninguno la vaya a dominar Ella se arregló pa' el otro olvidar Y ahora soy yo el que la va a rescatar Se puso bonita ya subió un video Ella está muy rica pa' llorar por un peo Se reveló y no sale un jangueo Se postizó y no cualquiera puede darse ese tropeo Y ahora sale sola donde llega es el centro de atención Dice que mejor soltera porque así se siente mejor Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Por la puerta que te fuiste ya no vuelve el amor se murió Se puso bonita pa' que el bobo viera lo que se perdió Se puso bonita pa' que lo quiera Y ya tú sabes lo que pasa No hay competencia baby King Records ¡Gracias! 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 ¡Gracias!